San Pedro Pochutla es el corazón de la costa oaxaqueña en un destino con playa con distintos atractivos turísticos en la zona alta de los cafetales. San Pedro Pochutla es un lugar donde puedes venir a divertirte, donde puedes venir a pasarte con la familia y por supuesto un lugar muy seguro y muy tranquilo ya que anteriormente pues con dificultad se podía transitar por la escasez de luminosidad y es muy necesaria la iluminación porque por aquí pues pasa mucha gente Escogí esta empresa Diagmi México justamente por su certificación, por su eficiencia y por su larga durabilidad Diagmi México y el Ayuntamiento de San Pedro Pochutla trabajan de la mano para seguir teniendo calles más transitables, más seguras, de más eficiencia, de mejor calidad y por supuesto en las principales avenidas del corazón de la costa en la zona comercial de nuestro municipio de San Pedro Pochutla Es importante innovar en la infraestructura básica en la Ayuntamiento de San Pedro Pochutla por eso elegimos a la empresa Diagmi México por su eficiencia por también por su durabilidad y por supuesto por los costos tan importantes para poder tener mayores luminarias en todo el centro de la población. También comentarles que en el tema turístico estaremos enfocados en colocar luminarias LED en todo lo que será el andador turístico de Playa Panteón hasta la bahía principal en el muelle de Puerto Ángel. Al igual todo el andador en Cipolite para que la gente que nos visita aquí en San Pedro Pochutla se sienta más segura con estas luminarias de alta durabilidad. excelente, subamos, cambia, subamos, ahora sí que se ve luego luego en las personas, en los vecinos, en cómo transitan, la alegría. chau 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 chau